Bien, adelante. Bien, adelante. Bueno, vemos cómo grupos importantes de personas, funcionarios, están saliendo del gobierno. Por ejemplo, vimos el viceministro de Economía y Desarrollo de nuestro país que le envió una misiva al presidente Medina despidiéndose, agradeciéndole y dejando el cargo. Donde le agradece la distinción, pero le dicen uno de los párrafos que él entiende que los lineamientos que está siguiendo el gobierno no son los más correctos, por eso deja su posición de alto nivel, si se quiere, en el gobierno. Bueno, la salida de Amable Aristi Castro de las alianzas que tenía con el candidato del oficialismo, el señor Gonzalo Castillo, que pasa a apoyar al PRM. Uno de los políticos que también en un momento nos llamó un tanto la atención fue lo de Robertico Salcedo, que también pasó a apoyar al PRM y así sucesivamente. La parte que queremos resaltar de esto es que muchos de estos ciudadanos que ven que no hay tanta posibilidad de ganar en un partido, pues a última hora inician un recorrido. Debemos de recordar un momento en nuestro país, no sé si tú recuerdas, Amado, Fulim, y allá Francis y Geryan, cuando, no sé si fue en las elecciones pasadas, o cuando se rompió el PRM-PRD, que se divide el PRD y que se forma nuevamente el PRM, donde había un vaivén de políticos, de candidatos, que eso fue un momento de transfugismo que se dio interesantísimo en la República Dominicana, que nosotros decíamos, pero ¿y qué es lo que pasa? O sea, hoy teníamos cinco que venían a un partido, cinco se iban para otros y así, eso fue realmente descarado, se veía la forma en que iban de acá para allá. No recuerdo en cuál de los procesos electorales fue, pero bueno, en estos procesos de las elecciones del 5 de julio, nosotros queremos llamar la atención, y si se quiere plantear este comentario, entiendo que el PRM debe de ser un tanto cuidadoso y delicado, con quienes aceptan las alianzas, con quienes permiten que entren al partido. Me refiero porque es un partido que habla de cambio, es un partido que se presenta como una opción diferente a lo que nosotros ya tenemos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos mucha corrupción, mucha gente oportunista, personas que tienen toda una vida en los cargos políticos, que han estado en el Congreso, y que no tienen una vida o una hoja de vida que mostrar tan digna, o que han hecho un gran trabajo por el pueblo que representan. Por ejemplo, el caso de Amable, que si ciertamente tenemos entendido que en su natal de Higüey, pues lo quieren muchísimo y todo lo demás, por la costumbre de las dádivas, de que regala mucho y demás. Ahora, también nos dicen que Abinader es dueño de medio Higüey, en lo que tiene que ver con la parte comercial y económica. ¿Cómo se logra esto? Cuando eres funcionario, cuando eres congresista, ¿por qué me enfocan a Fulvio? Con trabajo arduo y dedicación. Sí, con trabajo arduo y dedicación. O sea, no entendemos si hay una visión, hay un lema que lo importante es llegar, que lo importante es ganar y que en política siempre se suma. Hay una situación que se da con el caso de la hija de Amable, en Higüey, que es o fue vicealcaldesa, Fulvio, ¿no? Es, es, en la actualidad. Y hay unos escándalos, fue, hay unos escándalos interesantes e importantes de corrupción en esa ciudad. Cuando tú dices, nosotros vamos a trabajar por la corrupción, vamos a tener fiscales independientes, pero yo me estoy aliando con personas que se entienden que no han tenido un manejo tan transparente de la cosa pública o sus familias o las funciones que han desempeñado, creo que estarías atándote un poco de mano, porque como tú vas a someter a la justicia, si tienes el fiscal independiente. Tenemos una llamadita. Un segundo. Tenemos el fiscal independiente, pero me estoy aliando con una persona que tiene colas que le pisen. Entonces, ¿cómo se manejaría eso en un momento en que tú estás diciendo que tú harás diferente o que serás todo lo contrario a la realidad? Vamos a ver la llamada. Buenos días. Buenos días. Mira, es obligado el partido de VIV a ganar la elección. Es obligado. ¿Saben por qué? Ustedes saben más que yo. Miren, el gobierno está subiendo la gasolina y todo va para arriba. ¿Ve cómo están esas cefalturas de la luz? Entonces, los pobres, ¿en qué pobres? A mí me llegó la luz carísima de 1.400 pesos, lo que pagaba ya 800 pesos. ¿De qué sector usted es, mi don? ¿De qué sector usted es? De aquí, del Madrigal. Del Madrigal. Muchísimas gracias. Ahí está. La luz le ha dado agua que beber a mucha gente. Entonces, ante todo esto, nosotros lo que queremos plantear faltan unos 28, 30 días. Las alianzas son importantes. Ahora, lo que pienso es que sí hay que evaluar a quiénes se aceptan o a quién aceptas en un momento determinado en que esto te puede dañar la imagen de lo que estás vendiendo. Nosotros vimos la información ayer, precisamente, de Paliza, que decía que no se descartan de haber una segunda vuelta, no se descartan pues alianzas con la oposición. No, lógicamente, esto debería de ser porque de irse, supongamos nosotros, que Leonel Fernández y Luis Abinader a una segunda vuelta. Imagínense lo que podría pasar. La cosa se le pone un poco fuerte al PRM con la situación que se da de que los peleístas podrían votar de manera significativa a favor del candidato de la fuerza del pueblo. De hecho, Leonel expresaba, aunque simplemente, sencillamente son mensajes para buscar vender una imagen o hacer entender a la gente de que él ganaría en una segunda vuelta. Pero no es lo mismo irse a una segunda vuelta con Leonel Fernández que irse con Gonzalo Castillo para el PRM. O sea, eso hay que estar claro de. Lo que nosotros sí queremos es dejar dicho acá, que el PRM que tenga mucho cuidado. O sea, vemos y vemos que todo el que quiero, el que entiende que este partido está ya casi ganado y que dice, bueno, yo me voy de este barco que está ya con las tablas entrándosele el agua, me voy a ir al partido que tiene la mayor posibilidad de ganar. Pero Luis Abinader y todo su equipo y mucha gente que posiblemente está ahí, que viene del PRD, que sabemos cuál ha sido el comportamiento en otros momentos. Tienen que manejarse con mucho cuidado. Tenemos una llamada. Tenemos otra llamadita. Vamos a ver. Buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días, señores. Es para referirme al asunto del agua. El problema del agua tiene tres dimensiones. No solamente que haya, no haya autores, impulsadores. Hay un problema grandísimo en cuanto a ruptura de averías por todos los caminos, por todos los fríos. Yo soy de estos martes fuertes. Gracias. Yo soy de estos martes fuertes. Yo soy de por toda la periferia y todos los barrios de la ciudad. De modo que yo he visto estos tipos de averías. El gerente del agua tiene que tener un equipo que vaya a chequear la avería. Otra es la cuestión del agua y el cultivo de arroz. El agua es para el cultivo de arroz, no es para consumir la gente. Tenemos que estar par. Gracias. Gracias a usted, doctor. Hay un tema ahí con el sistema de tuberías que es antiguo en gran parte. Eso es lo que dice el doctor. La presión rompe las tuberías y vienen las averías. Y si no se tratan a tiempo las averías, se desperdicia mucha agua. Bueno, ahí continuamos. Le mandé a producción una información sobre la alianza que se dará en San Francisco de Macorís con el partido Alianza País y el apoyo a la candidatura del candidato a senador del PRM. Pero ante todo esto, ok, vemos la información ahí en pantalla. Vamos a acercar un poquito. ¿Se pueden abrirla un poquito más? Sí, porque casi no se... Es hoy la rueda de prensa a las 10. Mírala aquí. Sí, a las 10 de la mañana es en el local de Alianza País, donde este acuerdo electoral a nivel congresual por la provincia de Duarte entre Alianza País y el Partido Revolucionario Moderno. Pero focalizado porque nada más es la... A nivel congresual, la candidatura de Franklin Romero. Pero nada más Franklin. Sí. Lo que quiere decir que entonces focalizado no es a nivel congresual, porque si fuera así... Nosotros apoyamos a Urania. Exacto. Y ellos apoyan a Franklin. Exacto. Y congresual. Sí, sí, es congresual. Entonces, ante todo esto, no necesariamente porque yo pertenezco al partido de Alianza País, pero cuando tú pones una alianza o un apoyo... Lo dijo, lo dijo. Un candidato como Amable Aristicastro y un partido que se entiende que de alguna forma lo que hablábamos ayer le suma a... Aunque Amado decía que no, pero yo sí pienso que sí que tiene un valor agregado, importante. ¿El qué? El valor o la imagen que representa un partido en estos momentos. No lo mismo Amable Aristicastro que Alianza País. Vamos a ver. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día, caballero. Muy bien, Carlos Payana, Samana. Carlos. Gracias. Saludos al panel. Saludos. Mira, yo entiendo que muy afinada, o sea, tu apreciación sobre lo que es la alianza con Amable Aristicastro. Bueno, Amable es el país, o sea, una situación que nosotros no la deseamos ni la queremos, yo entiendo la mayoría, pero esa es la realidad. Entonces, yo entiendo que Amable en este caso, si no suma, si no suma, yo entiendo que no nos retaría. De ahí, que habría que aceptarla dentro de las condiciones que Luis y el partido deben hacerle saber a este país, o sea, sobre esa alianza amable, que quizá uno no le pueda creer. Ha dicho que ha sido sin condiciones. No, eso, yo creo que quizá nadie lo puede ver allá. Qué ameno es Amable. Yo entiendo que hay que aceptarle esa alianza. O sea, que muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Cómo está Samana? ¿Cómo está Samana? ¿Bien? Ah, se fue, sí. Hubiera sido importante esa. A mí me encanta Samana. Sí. Mira, Amado, para que me parece que es la puntualidad. Sin condiciones, amable Aristi Castro, un hombre que ha dado la vida por este país, que ha trabajado desinteresadamente, que nunca se ha beneficiado, que no tiene nada, simplemente el sueldo que devengó cuando era congresista y lo que ha podido lograr honestamente. Él lo va a hacer de manera desinteresada, por Dios. ¿A quién se le cree eso? Un señor que anda de acá para allá, porque es como una bolita de billar. O sea, él está donde las condiciones sean más beneficiosas en determinado momento. Y al PRM, cuidado, o sea, esa imagen que se entiende que tienen es representada por Luis Abinader, que no es el momento que aún no se le puede tildar con cosas negativas en términos de corrupción, de algo turbio, más allá de que posiblemente su figura o perfil como político en las condiciones más óptimas que ha podido tener un candidato. O sea, a él se le ha puesto sobre la mesa. Es como cuando se te va dando todo para que las cosas te salgan bien. Eso es lo que le ha pasado a Abinader en el ámbito político. Pero aún así, los puntos, con las condiciones y lo que ha pasado en República Dominicana, Abinader debería de tener un 60 mínimo por ciento con lo que se supone que representa él y el partido. Pero aún así no lo ha logrado. Pero bueno, es el que está. Y en el techo. Eso es lo que pasa. Pero aún así es el que tiene mayor puntaje. Entonces, ante todo esto, ojo, cuidado al PRM. No estén aceptando a todo el que se está yendo del PLD. No esté aceptando a todo el que se está yendo del PLD. Que sabemos que aquí hay mucha gente, aquí hay muchos políticos que lo que buscan es aprovecharse de las condiciones que más le benefician en determinado momento. Y si ustedes tienen las condiciones para ganar y los números, aunque aún no llegan donde se suponen que deberían de estar, les dan, no dañen esa imagen que para las personas que entienden que ellos podrían ser la opción de cambio de alguna forma para salir del PLD. Que al final eso es lo que se quiere. Bueno, señores, vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos de WhatsApp. Ok. Ustedes no tienen ninguna... No, no. Ok, adelante, Carolina. Se construye mayoría con diversidad. Lo que no se puede negociar son los principios. Mira, básicamente no es un tema de diversidad, es un tema de ideología. Ideología. Los partidos políticos la han perdido. Eso debería ser un tema que pudiéramos abordar en algún momento con más amplitud. No se puede negociar los principios. Pero la pregunta es, ¿cómo tú vas a someter... A un aliado. A un aliado. A una hija de él. Todos están arriesgados, va a haber fiscal independiente. Vamos a ver qué pasa. Pero el PRM que tenga mucho cuidado... ¿Van a modificar la constitución entonces? Sí, sí, hay un proyecto de ley para eso. No, tiene que ser de la constitución, porque es la constitución la que dice cuál es la elección del procurador o el procurador, los que se puedan elegir independientes. Bueno, cuidadito, ahí nos...